¿Esto es tu habitación? A ver, nos tomamos un whisky y tú te relajas un poco, ¿vale? Sí. Manchada de grasa, estás todavía más atractiva. ¿Desde cuándo no echas un polvo? Si piensas que he afectado una copa para meterme en tu cama, no. Está bien, era solo una pregunta.